Una rescatadita más, la rescatamos el sábado y hoy se va a baño y todo eso para que nos traiga bichos y luego ya vacuna y esterrizarla. Parece ser que ya es grande porque tiene canitas, pero ya andamos aquí en la veterinaria, es un rescate más de mi, bueno, podría ser mi hija Doris, que es quien me les da hogar temporal, ¿verdad? Íbamos las dos y las dos las rescatamos porque andaba buscando dueños y ahí iba detrás de todas las personas que veía en la calle y andaba en la avenida con peligro de que la atropellaran, entonces pues gracias a Dios se dejó agarrar y ya, listo.